que ha pasado un saipanán se ha escapado y un poquito más allá por favor y y y y y y y y a tus esclavos han venido a Pico han venido a Pico hayan venido también siéntese 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 estoy muy conquistado en Choneta aplica todos se que vayan al segundo él viene a venido con su mascota salude al Cacaroto ahí está con su papá y su bella mamá y él saluda a venido a la Pico también muy bien suelte las palmas para el fallaí llegado del planeta Benito wow que bonito mire tremenda cola ahí está tome la foto tome la foto ahí está porque esto va a ser una vez más ahí está ya se tiene ahí dice ahora si él ha venido a conquistar a Pico los mejores de todas las chicas solteras y las casadas también ahora si muchísimas gracias ahí está el fútbol en el catalón le damos un fuerte aplauso que él hoy día cumple un añito un añito hemos visto en el elevated Africans durante las peace